Nos vamos rapidísimo, Eduardo Bosio, Eduardo, este enorme, nos visitan el día de hoy, ya vamos a estar hablando con él. Eduardo, gracias por visitarnos, disfruten y charlamos en un ratito con Eduardo. Mirá. Gracias. Maman, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Maman, life just begun, but now I've gotta throw it all away. Maman, didn't mean to make you cry, if I'm not back again this time, tomorrow. Carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sends shrivels down my spine, but it's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Maman, I don't wanna die. Sometimes we shall never be born at all. Oh, 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 oh. I see a little silhouette of a man. I see a little silhouette of a man. Maman, I don't wanna die. Thunderbolts of lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from his born strong city. We're going. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah... No! He will not let you go, let me go! Bismillah, you will not let you go, let me go! Bismillah, we will not let you go, let me go... We will not let you go! Let me go... Oh, mamma mia, mamma mia. educated Para mí, para mí All right Oh, you think you can stop me and spit in my eyes So you think you can love me and leave me to die Oh, baby Can't do this to me, baby I'm just gonna get out Just gonna get right out of here Oh, you think you can do this to me, baby Oh yeah, oh yeah, oh yeah Nothing really matters Anyone can see Nothing really matters Nothing really matters to me I'm just gonna get out of here I'm just gonna get out of here Sí ¿Estuviste en Alemania? También También Y contanos de esto que estás presentando ¿Estuviste quien manda 3.0? Estuve hace dos años, estaba Tato Justo ese día vos no estabas Ah, entonces no nos vimos No nos cruzamos Ah, no nos cruzamos aquí Bueno, vamos a contarles para todos aquellos que quieran ir Lo estaban viendo ustedes en pantalla El 11 de diciembre se está presentando en el Teatro Estela Maris Aquí cerquita en San Isidro Acá en San Isidro sí va a ser un show espectacular Con este homenaje Queen, pop lírico O sea, bocelli, il vivo Y música lírica Tipo Nesundorma Las áreas que a la gente le gusta escuchar Así que para todos los gustos Para los chicos, para los grandes Siempre es muy amante de Queen Sí, sí, de toda la vida De la música de Queen Sí Sí, qué bueno Y poder hacerlo en este momento además con el boom Y ahora, claro Y muy espectacular Sí, hermosa, hermosa de película Bueno, ¿te quedás con nosotros para el cierre del programa? Por supuesto Me parece que nos conocemos de otra vida vos y yo, ¿no? Sí, nos conocemos De la vida de la juventud Sí, por supuesto Ah, me parecía que íbamos a ir al mismo colegio Me parecía Bueno, me voy un ratito y seguimos con vos, Eduardo Gracias por visitarnos